Este llama suplica a la hoja y dice errante hoja otoñal que alfombras veredas y abonas suelos estériles hurtame pronto esta poesía entibiala en el seno de tu sabia moribunda ponla en el buceo el buzón del viento nochero y dásela a mi hermana Berta María que sufre en la oscuridad de alguna cárcel dormida en la incertidumbre de estas noches despiertas y temerarias en las olvidanzas de Dios y de los hombres por sembrar con sus manos de paloma sentinela y nubarrón urgente eternidad de espigas en esquinas olvidadas de barro y silencio por desgajar en el coraje de un grito hinchido de lunas la impotencia de la sangre y la razón de las palabras o por haber cortado con la lluvia un jazmín en la pradera y un geranio en la montaña una herida que nos cierra porque han pasado tantos años y no se puede olvidar algo algo tan injusto la vida no alcanza para el olvido no es que estoy convencida de eso no pero por ahí en algunas noches y si estuvieran en algún lugar del planeta donde, donde no creo en la muerte solo en la vida por eso te escribo Berta María acércame a una lumbre quiero ver tu herida desandar la noche hacia mediodías sangre de la tierra higuera dormida herrabunda sabia fulgor peregrina un abril de ríos población de siembra durmió en tu regazo ungiste sus sienes con sales marinas el rosal del barrio lleno está de espinas porque aquella infancia ya te presentía sentían muy fuerte con una empatía y el dolor del otro y eso lo llevó a la Berta María a militar en el perotismo de base porque ella fue maestra rural y en esta escuela del pueblo también enseñó era trabajadora social pero además estaba metida en cuanta huelga había y era muy emprendedora y era muy fiel a sus ideales muy fiel a sus ideales una chica muy comprometida muy comprometida estudiamos juntas en el instituto Juan XXIII estaba todo el movimiento del tercer mundo no sabíamos si eso permitía más algunos conocimientos que íbamos recibiendo Merta mucho más que yo porque yo recién entraba si podíamos ser útil a estos momentos históricos difíciles que estaba pasando Tucumán la Argentina toda Latinoamérica empezamos a ir a reunirnos empiezan los secuestros empiezan la policía empiezan las listas y empiezan a desaparecer gente que se puede Gracias por ver el video. Hay una imagen por ahí que circula por toda la casa de mi abuela esperando y esa imagen es desde hasta que ella se murió, esperando a la importona que llegaran ellos, ni siquiera noticias que llegaran sus hijos. Y un poco así voy también construyendo la vida de ellos, de mis tíos, porque está bien, por supuesto que eran buenos y que eran personas buenas, pero había una parte del relato que la familia de ellos no la conocíamos. En el caso de la imagen que yo tenía de ella no condecía por ahí o era mucho más fuerte de la imagen familiar que teníamos de ella, de una persona que hasta era temerosa en su personalidad, tímida y una cosa así. Y cuando yo escucho a algunos contemporáneos, compañeros de militancia de ella, me hablaban de una persona que, wow, yo digo, bueno, se ve que tenía una fortaleza a la flaca, porque le decían muchos de ellos a la flaca, que, bueno, que se desarrollaba, que quedaba exacerbada en esos ámbitos en donde ella había encontrado su lugar de militancia, de desarrollarse, de generar cosas. Ella, como trabajadora social, creo que hizo honor a lo que es un trabajo social, ¿no? Quería una sociedad más justa, ¿no? No era otra cosa lo que uno pedía en esos momentos, un poco de justicia. Pero si vos sabías que estabas peleando por algo que para vos era lo correcto, ¿qué haces vos de juzgar? Que para eso que tenés que ser íntegra, responsable, coherente, libre, la verdad es una mujer libre, que sabía lo que quería y sabía dónde se metían. Todos tenemos derechos, los mismos derechos. Y no olvidar que en este argentino se ha derramado mucha sangre injustamente, injustamente. Y llamar a cada uno por su nombre, el que es genocida, es genocida. Y nunca será de otra manera. No será de otra manera. La memoria es obstinada. Como esas manchas de humedad que uno quiere tapar con una mano de pintura. Y por más pintura que le ponga, siempre reaparece, ¿no? Reclamando su sitio. Pero la memoria amplia no es únicamente recordar el pasado, en lo que tiene de terrible volver a pasar, digamos, el corazón y los recuerdos por esas quemaduras, sino acordarnos de todo lo que ellos hacían. De sus ideales, sus valores. Y entonces, en medio de estas lágrimas, aparece su vida y lo que ellos fueron, como una luz, como un camino, como una fuente de inspiración, y como un motivo de orgullo. Haber compartido, haber sido su hermano, y haber compartido parte de nuestra vida con ellos. Berta María, no me atrevo, hermana, ni siquiera a suponer el infortunio o el miedo de saberte muerta o sin sangre. Más bien, más bien quiero creer en la vida y pensar en el reencuentro. Es por eso que te escribo y cada vez se acrecienta en mi negro desvarío la certeza invencible de que estás en algún lugar y en alguna hora de sueños esta voz sabrás hallar. ¿Acaso podías saber la urgencia de los pasos? ¿Acaso puedo ahora, en este momento ausente, recoger o presentir en la entrega de tu alma un rincón sombrío de muerte? Hoy quiero, desandando el drama caído del tiempo, emprender, anochecido, el retorno a la memoria de tus ojos y tus manos hacia el velamen huido de tu presencia carnal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!